Joan Piqué supervisa los movimientos de una empresa de mudanzas, la cual saca las pertenencias de Shakira y sus hijos. Señores, Shakira sigue molesta con Piqué, sigue en mudanza, se llevó hasta un árbol. Le digo, recoge todo, recoge todo. Luego de que Shakira finalmente dijera adiós a Barcelona y se marchara rumbo a Miami, la colombiana mandó a sacar sus últimas pertenencias de su mansión de Barcelona. Desde la antigua mansión de la cantante se dieron la tarea de reunirse varios empleados, para sacar diferentes pertenencias de Shakira tale como colchones, impresoras, varias cajas y sus tablas de surf deporte que ama al artista. Todas estas pertenencias serán enviadas a Miami donde Shakira se muda con su familia a una enorme mansión. Además llegaron varios vehículos como se ve en las imágenes, cargando las pertenencias que había dejado la colombiana después de su partida hacia Miami. No obstante, Joan Piqué padre del ex futbolista Gerard Piqué supervisa los movimientos de una empresa de mudanzas, la cual saca las pertenencias de Shakira y sus hijos del domicilio ubicado en Barcelona. Según Europa Press, la salida de Shakira de la casa se dio con premura tras el supuesto ultimátum que el padre de Gerard le dio. Donde la cantante colombiana debería irse de la propiedad antes del 30 de abril de 2023. El lugar que fue su hogar por más de una década, ahora está llena de cajas que la cantante preparó antes de despedirse hace unos días, para disfrutar de unas vacaciones antes de llegar a instalarse a su casa en Miami, donde vivirán ahora tras llegar a un acuerdo con Piqué. Los trabajadores de la mudanza accedieron a la casa a través del garaje, lugar en el que se apilaban decenas de paquetes, mientras que una de las secretarias de Shakira lo hizo por la puerta principal sin hacer declaraciones. Por otro lado, el padre del futbolista retirado, ha sido cuestionado por la prensa a las afuera de la propiedad, pero esquivando los micrófonos y sin emitir alguna declaración. Si la colombiana no se iba en los siguientes días del inmueble que colinda con la casa de sus exsuegros, tendría que haber enfrentado una indemnización según el contrato de compraventa. Pues de acuerdo al registro de la propiedad, la casa pasó a ser posesión de inversiones BIC-100, Tuantu SL, en septiembre de 2022 en la cual el padre de Piqué figura como administrador y Gerald Holding SL como socio único. En tanto Gerard Piqué y Clara Chia con quien ya lleva meses de romance, ya viven juntos desde hace meses en el departamento de soltero del deportista, y dentro de poco llegarían a la casa donde por años vivió Shakira, quien ya se habría reunido con sus padres en su mansión ubicada en Miami, donde también viven sus hijos Sacha y Milán. Recuerda que este es el Muro de la Fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.